The Fall Guy, esto es un juego... a ver las teclas, vamos a ello que es una... ya empezamos bien, vale, es una lic... supongo que será el tema principal, es una licencia de televisión de una serie que yo no recuerdo... a ver, básicamente a ver esto, que cojones es... a ver, el pájaro... el pájaro también te da lo sabí... oh, vale, es de ese tipo de juego, frustrante es una licencia de televisión de una serie que yo no recuerdo haber visto no sé si se emitió en España, de Glenna Larson con Lee Majors Lee Majors era de 50 million dollars man o algo así o de Bionic Man, yo qué sé cómo coño se llamaba que eso yo, eso me pilló de antes de mi época también joder, hostia, la respuesta del teclado, me cago en su muela a la madre que lo parió... venga, vamos, ah, que ya la he cagado venga, empezamos otra vez, al lío, ¡ah! me da el culo del pájaro vale, tú se supone que eres un especialista y... joder... y tienes que hacer, eh... tienes, veo que veo, take, vale, tienes varias tomas para hacer la escena y supongo que tendrás que estar un tiempo a ver, miro para abajo, vale, bajándolo de abajo, bien pues nada, a saltar ¡oh, qué mecánica más divertida! sería hoy en día un juego de... pero... de... de móvil pero para niños ya está, es darle a saltar en el momento adecuado esto es una licencia muy temprana de Fox para élite, los de comando ¡hala! he pasado de pantalla, ¡buenú! ¡ah, ahí va la hostia! eh... pero recordemos que Fox fue de las primeras empresas que... joder... que licenció... aparte que esto, que esto es muy políticamente incorrecto hay un tío en una olla ahí lo graficó, la hostia, eh... que licenció para... ¡uy va! ¡uy va! ¡uy va! ¡qué me he pasado! ¡jude! que licenció para videojuegos porque hizo un videojuego para Atari de Alien y siempre me gusta recordar que hizo uno que creo que no salió sobre el ente eh... ya, joder, no sé si... esta es la última vida, creo venga, vamos a medirlo un poquito más vale... ¡joder! es complicadete el juego los gráficos son una puta mierda es una licencia eso, es una licencia muy temprana y ya me han follado y ahora tengo que empezar otra vez de lo del tren ¡uy! madre mía, del amor hermoso ¡ay, la que bien lo he hecho! es una licencia muy temprana de cuando no se lleva esto, de antes de que Oceán se llevara todas las licencias y yo creo que es incluso por los gráficos que son un poco mierder incluso antes de Corrupción en Miami y el... ¡ay! el halcón callejero y el coche fantástico que eran de las primeras licencias de televisión incluso, no solo de cine vale... vale, espera, a ver si me concentro un poco que eran un poco mierder y luego ya llegó Cobras, Robocop, las buenas pero bueno, que... me extraña que licenciaran The Fall Guy, que no sé ni lo que es en vez de... Galáctica, coño ¡ay! es que en cuanto me doy la vuelta me caigo Galáctica, coño, que... como que se da más, digo ya que lo licencias a Glenn, a Larson ¡uy! si me... mira, mierda, si me quedo quieto me caigo... no tiene puto sentido, ya que estoy de pie debería poderme... no quedar quieto vale... bueno, pues venga vale, pero... ¡ah! ¡uh! es... ¿y qué es ese tío con ese arco ahí arriba? ese monigote, esa selva de mierda ¿qué hay arriba del tío que está ahí esperando? ¡ah! le están dando con un martillo en la cabeza pero qué crueldad mmm... mmm... me quedo una vida solo y no pienso hacerlo del tren otra vez bueno, venga a ver si al menos no me caigo, nada más empezar vale... vale... ¡no! no... hostia, es que si aprietas más fuerte salta más lejos ya lo he aprendido curva de aprendizaje eeeh... bueno, creo que va a ser un vídeo corto ¿se puede jugar hoy en día The Fall Guy? no, esto es una tontería esto simplemente darle con la fuerza adecuada en el momento adecuado es un juego mediocre al menos responde yo antes me he quejado pero más o menos responde bien o sea, cuando le doy, salta pero la calidad del muñeco es, vamos de... de Videolympics de Dynamic y... y tampoco te hace mucha ilusión hacer de Lee Majors en un videojuego y de coño, si todavía fuera Chuck Norris pero un señor ahí es que esto no tiene mucho sentido mira, es verdad que una vez que le pillas el truco a la primera fase pasas enseguida no, 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 no vale, tengo que saltar o sea, si le das al salto grande aquí mal vamos pero mira, ya estoy cogiendo el truco a la segunda fase pero... repito esto muy divertido no es esto... nah, nah a ver si... a ver si hago un vídeo de algo que se pueda jugar hoy en día de lo de estos que siempre digo se puede jugar hoy en día no sé qué juego es ¡sí, es la hostia! es que me ansio y pulso demasiado y salto demasiado lejos pues hace tiempo que no hago ninguno se aceptan si yo iba a hacer el Firelight ¿por qué puñetas no he hecho el Firelight? ¿por qué me ha dado por poner este? no lo sé no, no, no... ¡gah! ha sido un poco al azar venga, ya me hago la última vida y que me mató ala, toma por saco no, pen pasamos otra